Jujuy Jiménez reveló lo que se opinaba de Laurita Fernández en los pasillos de Somach Sofía Jiménez era una de las favoritas del Bailando 2018, su belleza, su simpatía y su talento la ponían como una de las posibles ganadoras del certamen Sin embargo, la historia fue otra Jujuy dejó el programa en la gala donde se bailaron éxitos de Luis Miguel Ella y Marcela Baños fueron eliminadas en el duelo telefónico donde se salvó Inés Stork, la mamá de Laurita Fernández Tienes un equipo de producción que es un lujo estar acá y es una pena enorme irme Pero bueno, es parte del juego, sabíamos que podía pasar y te agradezco de corazón todo, dijo en su momento la ex del pelado López Ahora, lejos de la competencia del ciclo de Marcelo Tinelli, la morocha se animó a ventilar algunas de las cosas que se comentaban en el detrás de escena del show En una entrevista, la morocha habló sobre las internas de Somach y reveló un secreto explosivo sobre Laurita ¿A vos te gusta Laura Fernández como jurado? le preguntó la periodista A lo que ella respondió, se lo merece por todo su laburo, es una excelente bailarina y sabe un montón, estuvo mucho en el bailando Entonces ocupa un lugar privilegiado que, claramente, no ocupa cualquiera Quizás todavía se está acomodando Ed Está pagando ese derecho de piso, agregó rápidamente Luego, la modelo se sinceró y explicó, también igual, yo creo que uno tiene que hacerse cargo de sus acciones y las cosas terminan pasando siempre por algo y tú no recibe lo que da Yo le comenté a alguien, me da pena Laurita, la atacan por todos lados Bueno, pero vos no la conoces, me dijeron Uno escucha un montón de cosas en el detrás y ahí empezás a entender, contó la modelo En el detrás no se escuchaban cosas buenas de ella honestamente Yo no la conozco tanto, lo poco que puedo decir es en lo profesional Ed Disparó Finalmente, explicó que con ella el trato había sido bueno y que le había hecho correcciones técnicas de baile que le habían servido Por lo que cree que parte de la polémica con Fernández es porque se mezcla lo personal con el baile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!